Amigos de Referee, ¿cómo están? Saludos de Alex. Estamos dentro de la sala de prensa del Estadio de la Juventus. Más o menos para que se den una idea de cómo se vive este tipo de eventos a mucha prensa internacional. A minutos para que vean cuántos medios de comunicación de todas partes del mundo. Chile, Argentina, México, Italia, por supuesto. En estos momentos están haciendo las pruebas de audio. Hay problemas porque todo el mundo quiere la traducción simultánea, no se puede, es difícil. Y por supuesto los periodistas nos entregan estos aparatos para que escuchemos la traducción del italiano al español o al inglés o al idioma que sea necesario. Es para que se den una idea de lo que se vive. Va a hablar Alegri y va a hablar Marquisio. Yo les quería enseñar más o menos esta parte que a veces no se ve. Les enseño obviamente aquí es donde van a aparecer los protagonistas. Vamos a estar mandando más cosas desde Turín y Berlín en próximos días. Saludos amigos de Referee. Fue el Rincón de Alex Blanco desde el Estadio de la Juventus.